Me sobra olfato para las buenas versiones, la frase es de José Ignacio Altamirano, el joven mujeriego y ambicioso que Mauricio Ockman interpretó en Rosa Diamante. Pero el actor podría suscribirla, pues la novela le dio alegrías. Me apasiona esta versión de Perla Negra, es rosa, como las de antes, y tiene humor. Además, mi personaje cambia cuando se enamora de Rosa. Lo que no se imagina Altamirano es que esa mujer se ha acercado a él solo porque le considera el culpable de la muerte de su mejor amiga y busca venganza. Pero sin duda lo que más feliz le hizo a Mauricio es regresar a su país en el 2011. Extrañaba a México, deseaba volver sobre todo por mi hija Lorenza, que vive aquí con su madre. Mientras estuve en Colombia, solo podía verla una vez al mes. Toda una madraza es también Carla Hernández, la heroína de la historia, quien tuvo que separarse de su hijo Carlos, que en ese entonces tenía 9 años, para probar su arte en la capital. Lo dejé con mi familia en Guadalajara. En 2012 cumplía un año desde que lo tuvo a su lado. Los protagonistas no pudieron caerse mejor y desde el principio. No conocí a Mauricio y he descubierto a una persona relajada, disciplinada y sencilla. Es un placer trabajar con él, dijo Carla. El mexicano no se queda corto al hablar de ella. Es una excelente actriz y compañera. Estoy encantado. Carla no fue el único rostro casi desconocido que brilló en la historia. Esta también supondría un paso importante para Talia García, cuya muerte desencadena la venganza, y Begoña Narváez, que encarnó a la novia de Mauricio. En el elenco hay rostros conocidos como Lupita Ferrer. Cuando leí el guión me recordó tanto a Cristal que no pude resistirme, pese a que significaba alejarme de mi madre y mi novio que están en Estados Unidos. Decía en ese entonces y añadía. Es una producción muy lujosa, la primera en la que todos, salvo los miembros del servicio, somos ricos, añadía divertida.